El aspecto técnico es el que lamentablemente no ha podido permitirnos llevar a cabo esta diligencia. Las diligencias para revisar los dos celulares del expresidente Alan García fueron suspendidas por la oficina de peritajes de la fiscalía sin nuevo aviso. La diligencia se ha llevado o se ha pretendido instalar, aun cuando las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, lo cual se va a elevar un informe correspondiente al despacho de la Fiscalía de la Nación para que pueda atender la necesidad de este aspecto técnico que requieren los peritos. Por su parte, la defensa del ex jefe de Estado argumentó que ambos celulares no podían ser revisados por ser ahora propiedad de la familia de García Pérez. Las personas son investigadas porque están involucradas en algún hecho. Alan García estuvo investigado pero ya falleció. En consecuencia, la extinción de la acción penal procedió respecto a él. Quienes son los propietarios de los celulares que se van a ver el día de hoy son los hijos y la esposa. En consecuencia, ellos no son investigados. Vamos a precisamente insistir con los argumentos que hemos presentado ante el Poder Judicial para que estos sean debidamente atendidos. El fiscal José Domingo Pérez respondió. Bueno, eso ya ha sido resuelto por el Poder Judicial en dos instancias. Y en las dos instancias los señores jueces han señalado que eso no es correcto, que sí se puede revisar todo aquello que tenga interés criminal para la investigación. Los equipos móviles del exmandatario llevan más de cinco años lacrados después de ser incautados por la Fiscalía el 17 de abril del 2019, cuando García Pérez se quitó la vida en su casa en Miraflores. La diligencia fue autorizada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el marco de la investigación seguida contra Luis Nava, Enrique Cornejo y otros por los delitos de colusión, lavado de activos y otros. La reprogramación de la diligencia dependerá de la parte administrativa de la Fiscalía de la Nación.